6 de la mañana, 48 minutos, Noticias Caracoles, Valle del Cauca. Y polémica en Cali por los nuevos cambios de la medida del pico y placa en la ciudad que empiezan a regir desde mañana. Nos conectamos de inmediato con Carlos Gutiérrez para que nos cuente, Carlos, en medio de esa lluvia que se registra en Cali. ¿Cuáles son esos cambios y por qué están generando polémica? Hola, buenos días. Pues según lo que ha dicho el secretario de Tránsito de Cali, es que se va a adelantar una hora más la medida de pico y placa para los vehículos particulares que circulan aquí en la capital del Valle del Cauca. Lo que quiere decir es que la restricción de lunes a viernes inicia de 6 de la mañana a 8 y de 5 de la tarde a 8 de la noche. El pico y placa para vehículos particulares en Cali comenzará a regir una hora antes en la mañana, anunció el secretario de Tránsito, Alberto Haddad. Vamos a ampliar el pico y placa a las 6 de la mañana, a las 10 de la mañana. La decisión que comenzará a aplicarse este jueves causó duras reacciones. Siempre, siempre, porque le toca a uno descuadrar otra vez nuevamente los horarios. Pienso que es una medida poco arbitraria por parte de la Secretaría de Tránsito. El funcionario anunció también pico y placa para los vehículos que tienen placas de otros municipios. Vamos a poner pico y placa todo el día para los carros que no estén matriculados en Cali. Te cuento que nos vimos bastante afectados porque el carro de nosotros es de Pereira. Su homólogo en Candelaria, municipio vecino de Cali, dijo que la medida es ilegal. Es inconstitucional ya que se estarían violando principios constitucionales como el de la igualdad. En Cali circulan cerca de 200 mil vehículos matriculados en otras localidades y otros 420 mil particulares con placas de la ciudad.